Este vehículo se comenzó a fabricar desde 1989, es todo un ícono de la industria automotriz, teniendo dos récords Guinness, uno por el descapotable más vendido y otro por el roster más vendido. Inicialmente, siendo un vehículo descapotable en su primera y segunda generación, pasó a ser un vehículo roster en el 2016, contribuyendo aún más a las características muy deportivas de este vehículo. Hoy, en su tercera generación, vamos a conocer el Mazda MX-5 2022, un vehículo que en sus primeras generaciones se conocía más como un Mazda Miata. ¡Vamos a conocerlo! Probablemente una de las mejores formas de conocerlo sea verlo en primera persona, así que vamos a disfrutar un poco más de otra forma de ver los vídeos y poder conocer aún más este Mazda CX-5 2022. Así que vamos a verlo en primera persona. ¡Vamos! Bien, vamos a detallarlo rápidamente todo lo que es su diseño, muy deportivo realmente, el característico de un Rafter. En este caso, veamos su línea, observemos el techo, vamos a ver que contamos con una parte trasera muy deportiva. También hay que destacar que tenemos identificación MX-5, al igual que el Skyactiv Jeep, los faros atrás, los stops bastante redondeados, pero con la prolongación característica de Mazda, todo en tecnología LED, salida de escape doble, incluso podemos ver que tenemos la cámara de reversa acá, igualmente sensores de parqueo y la antena. En la parte superior vamos a detallar que contamos con el tercer stop. En este momento el techo está guardado en el baúl, ahora lo vamos a ver. Tenemos llantas de 17 pulgadas, rines de color negro, perfil bajo y podemos apreciar que los frenos son de disco en la parte trasera, incluso contamos con la tracción aquí en la parte trasera, vemos este pequeño alerón acá, que es lo que cumple con las regulaciones norteamericanas de que las llantas en ningún momento sobresalgan de la carrocería y como pueden ver la aleta cumple perfectamente esta función, que si bien la llanta no sale en la parte superior, si lo pasa en la parte inferior y con esta aleta lo cumple. Vemos el pilar B en este caso, podemos apreciar que el techo es de color negro, ahora lo vamos a ver con más claridad, tenemos apertura por botón, volvámoslo a ver qué tal, también hay que decir que tenemos acá el retrovisor de color negro que hace un buen contraste en la parte inferior, veamos que tenemos un skip play aquí abajo de color negro, vemos también las direccionales, observen hacia este lado, la iluminación que también hay que decir que es completamente LED, en la parte inferior tenemos el spoiler, aquí la entrada de aire que hay que decir que es en piano black, el emblema de Mazda, vean un poquito ese diseño acá recuerda un poco cuando estamos conduciendo al auto de meteoro, dado que los pases de ruedas o el guardabarro se extiende en la parte superior y lo vamos a ver con más detalle adelante, cuando estemos manejando, donde esto nos ayuda un poco a tener las dimensiones del vehículo, dado de que desciende, se ve muy bien, veamos a este lado, incluso podemos ver que tenemos la cámara que controla lo que es el frenado autónomo de emergencia, igualmente el lector de mantenimiento de carril o advertencia de mantenimiento de carril, si nos vamos un poco al interior, abramoslo, vemos que tenemos acabados en fibra de carbono, los dos vidrios eléctricos y también podemos ver que tenemos los retrovisores eléctricos acabados en cuero, incluso podemos detallar rápidamente las costuras que son auténticas, si aquí está forrado en cuero pero es rígido, la apertura de las puertas vemos que es en cromo, si nos vamos un poquito a este lado vamos a ver que tenemos el sistema Bose de sonido, cuenta con muchos parlantes incluidos acá, el rollbar, vemos la tapicería, vamos a decir que es en cuero, un cuero bastante fuerte, anteriormente era napa pero muy delicado, ahora es un cuero más rígido y costuras reales, se ve muy muy bien, apoya vasos aquí en esta área, lugares para colocar vasos que hay que decir que se pueden sacar y colocar en la parte de adelante, ahora lo vamos a ver, la guantera en este auto está acá, pues tiene un buen espacio, ahí se encuentra ahorita nuestro tapabocas, aparte tenemos otro acá pero si es bastante pequeño, el característico control para el sistema de infoentretenimiento con todos los detalles, conservamos aún lo que es el freno de parqueo manual, eso está muy bien, podemos ver que tenemos las opciones de manejo sport o normal, el volante característico de Mazda, forrado completamente en cuero, multifuncional con levas en el volante, como podemos ver acá, está bastante bien, activar y desactivar el control de estabilidad, el lector de líneas de el carril, vamos a sentarnos un momento, vamos a darle acá, vamos a ver, el clúster de instrumentos se mantiene de este lado, el cuenta revoluciones que en este caso es de forma análoga, igualmente el velocímetro, pero tenemos el computador de a bordo aquí que nos va entregando cierta información del vehículo, hacia este lado el sistema de infoentretenimiento que aún mantiene el anterior sistema que ya evolucionó en la CX-30 e igual evolucionó en el Mazda 3 el aire para este lado, fíjense cómo cambia, de este lado conservamos tipo turbina al igual que acá pero podemos ver que este lado para mantener un poco la estética cambia de manera horizontal para poder cubrir a el pasajero, aquí tenemos también airbag, hay que decir que contamos con 4 airbag, 2 frontales y 2 laterales, obviamente no tenemos 6 porque no tenemos segunda fila, vamos a ver que contamos con aire acondicionado automático, en este caso de una sola zona, lugares aquí para colocar nuestro celular, esto funciona para el techo, ahora lo vamos a ver, asientos calefactados, dos tomas usb y la memoria para los mapas, vemos el volante, vamos a ver que tenemos un gatillo acá, en la parte superior, automático con modo de conducción secuencial, igual tenemos pales shift aquí en esta área, está bastante bien, el manejo del sistema de infoentretenimiento, que como ya vimos maneja todos los comandos, espacio acá, vamos a sacar un momento un vaso que lo podemos colocar aquí adelante, entonces el pasajero que va acá, dado de que aquí no tenemos lugares para colocar, se puede colocar aquí perfectamente y entonces no lo tendríamos aquí en la parte de atrás, sino que lo pasamos para aquí adelante, fíjense que incluso tenemos una entrada aquí auxiliar, no me había dado cuenta si no hasta ahora, dos modos de conducción, normal y sport, volvemos a recoger, contamos con espejo electrocrómico, como pueden ver, iluminación, vamos a volverlo a colocar acá, ahí está, vamos a mostrarle un poquito, como se ve desde adentro, el cierre del techo, hagámoslo, ya está completamente cerrado, como pueden ver, tenemos un techo de color negro, está muy bien este sentido, incluso fíjense, soy una persona de un metro ochenta y seis y aún así tengo buen espacio, o sea, realmente debo decir que voy cómodo, incluso me evita la turbulencia también el diseño de lo que es el vidrio y no voy a andar muy despeinado, aunque estoy algo, pero realmente pasa muy bien lo que es el aire por la parte superior del vehículo, si lo abrimos, vamos a abrirlo rápidamente, el baja un poco los vidrios, fíjense cómo ahí está haciendo toda la acción y está listo, vamos a ver un poco ahora lo que es su baúl, porque esa es una de las cosas que a muchos le preocupa, qué tan grande puede ser el baúl, vamos a verlo, y bueno, como cualquier de estos vehículos, pues no tenemos un baúl significativamente grande, pero aún así, una maleta pequeña puede ir, bueno, observen que en este caso va al kit de carretera, hay espacios acá, incluso acá, vemos que está mi bolso, tenemos incluso otro maletín, que en este caso es el gimbal, y seguimos teniendo espacio, acomodando un poco mejor el kit de carretera abajo, tenemos un poquito más de espacio, observen más o menos, para que se den una idea, obviamente ahí también está guardado el techo, el techo se encuentra acá, vamos a ver un poco lo que es su motor, este es el motor, Skyactiv Jeep, es un 2.0 litros, que genera 181 caballos y 210 newton metro de torque, estamos hablando de que está acoplado a una caja automática de 6 velocidades, que se puede conducir de manera secuencial, se ve bastante robusto si lo aprecian aquí así, un gran motor, con una buena potencia y sobre todo, el hecho de que es tracción trasera, lo que ayuda a la conducción muy, muy deportiva, muy, muy bien, observen un poco a este lado, como aquí en este momento, al verse guardado el techo, puedo entrar perfectamente, no hay techo, pero hay un pequeño acrílico, para evitar las turbulencias, el Rollbar que está forrado en piano black, Bueno, conduciéndolo hay que decir que es extraordinario, tiene una gran relación peso-potencia, siendo un vehículo bastante pequeño, pero teniendo un motor que entrega 181 caballos y 210 newton metro de torque, todo esto acoplado a una caja automática de 6 velocidades, que se puede manejar de manera secuencial en la palanca de cambio, o por medio de los pales shift que se encuentran en el volante, también hay que decir que es un motor 2.0 litros, 4 cilindros, que no es turbo, sino naturalmente aspirado, su comportamiento realmente es muy bueno, hay que reconocer que al ser tracción trasera, el comportamiento dinámico es completamente distinto, a lo que solemos estar acostumbrados en los vehículos ya tradicionales, así que en ese sentido vamos a tener un gran comportamiento dinámico y muy deportivo, también hay que aclarar que a pesar de que es bastante bajo, no se suele pegar en cuanto a lo que son topes o reductores de velocidad o policías acostados, o como lo llamen en su país, así que eso es bastante significativo, porque no vamos a estar padeciendo mucho en cuanto a que hay que estar recortando la velocidad, o pasando de lado esos ciertos reductores, también sí hay que tener cuidado con los huecos, dado de que montamos llantas, si bien son de 17 pulgadas, hay que decir que son de perfil bajo, pero miren como responde, y no está en modo Sport, sino que lo tenemos en modo normal, porque hay que decir que también podemos manejarlo en modo Sport, donde va a cambiar completamente su relación, y vamos a tener los cambios mucho más explotados, vamos a tener así los cambios en más altas revoluciones, podemos llegar incluso a 7000 revoluciones para hacer los cambios, también debemos decir que dado que nos encontramos en un vehículo descapotable, no se siente tanta rumorosidad de lo que es el ruido aerodinámico, incluso debemos decir también que la brisa se tapa bastante bien, que eso también es realmente muy importante, pero eso sí, cuando estamos con la capota arriba, debemos decir de que hay pequeños ruidos en el interior, quizás por ser un habitáculo bastante pequeño, solemos sentir algunos pequeños ruiditos, no tan aturdidores, pero que sí lo hay, sobre todo porque tenemos el baúl rápidamente aquí en la parte de atrás, y vamos a sentir cualquier sonido, cualquier desplazamiento de los objetos en el baúl o maletero, también debemos de decir que tenemos una suspensión bastante rígida, hay que decir que no es lo habitual a lo que podemos ver en vehículos de ciudad, para poder tener un comportamiento un poco más deportivo, esto es conocer un poco lo que es su manejo, y saber que es un vehículo que entrega esa deportividad que realmente buscamos sin tener un motor turbo alimentado, ni un motor de tan alta cilindrada, podemos disfrutar realmente de un buen vehículo deportivo, y con características de rofter o de vehículo descapotable, eso realmente es muy agradable. Si eres amante de los vehículos descapotables o rofter, y realmente te gustaría tener un BMW o un Porsche, pero no te alcanza el dinero, esta puede ser una excelente opción, un vehículo con buenas características, muy buena línea, y sobre todo con esa tracción trasera que te da esa entrega de gran reportividad, eso sí, sin dejar atrás su buena motorización que sobre todo tiene una excelente respuesta, para podernos sentir en un vehículo con mucho abrío. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti, muchísimas gracias.